Esta vacación llega una aventura para toda la familia. Peter Pan y Frozen en el regreso de la primavera. ¡No te lo pierdas! Domingo 17, lunes 18 de julio, 16 horas, en el Cine Teatro Español. Acompáñen a Peter, Elsa, Ana, en esta increíble historia. Anticipantes en vocales Vinite Sur.